Estamos con Cristian Castelo, representante de la Asociación Independiente de Vendedores de Vehículos de Río Amba. Va a haber este sábado la feria también en la ciudad de Río Amba, más allá de lo que acontezca en Guam. Así es. Buenos días a ustedes, a sus personas, gracias por la entrevista y la apertura a este diario prestigioso de la ciudad de Río Amba, como es Diario La Prensa. Dándoles a conocer a la ciudadanía que mi persona representa a un grupo independiente de comerciantes de vehículos de la ciudad de Río Amba y obviamente también a personas que se dedican a la venta de comidas y afines de la feria de vehículos. En trabajo con estas personas hemos venido realizando toda esta semana para desarrollar nuestra feria de ciudad de Río Amba, que no se pierda la feria característica y emblemática que ha sido por muchos años aquí en nuestra querida ciudad. Haciéndoles la cordial invitación que para este sábado 24 de octubre del presente año estaremos con todos los protocolos de bioseguridad desarrollados conjuntamente con la alcaldía de la ciudad de Río Amba, quien nos ha prestado todo el contingente y toda la ayuda necesaria para que esta feria sea una realidad. Cabe de recalcar que anteriormente y desmentir totalmente a la ciudadanía que personas mal infundadas y tal vez, no sé, el daño, la parte de dañar a las autoridades del buen nombre, nunca hubo un acercamiento hacia las autoridades. Nosotros hemos dado los primeros pasos y dando los primeros pasos las autoridades nos han dado totalmente apertura, nos han abierto las puertas. Estas mismas autoridades nos han estado apoyando con todo su contingente, con todo su contingente para que la feria de vehículos se pueda desarrollar de tal manera, con todos los procesos de bioseguridad, con todos los elementos que manda la ley y permite. La feria de vehículos se va a venir desarrollando en donde ha estado hasta su actualidad, en la avenida Simón Bolívar y Bolívar Bonilla. No quiere decir tal vez que la feria se vaya a quedar permanentemente ahí. Las autoridades nos han dado totalmente su respaldo y están buscando el lugar idóneo para poner la feria definitivamente en la ciudad de Río Amba.